Resultó víctima fatal Hermenegildo Marín Rolón de 71 años, quien presuntamente fue colisionado por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga. El hallazgo del cuerpo se produjo frente a la granja didáctica de la Facultad de Veterinaria y fue derivado a la morgue del Hospital Regional de Concepción, de donde esta mañana fue retirado por los familiares, según explicó el abogado Osvaldo Romero, asistente fiscal de la unidad número uno del Ministerio Público. Anoche tuvimos comunicación de la Comisaría Jurisdicional del barrio Itacurubí, que recibió información de que un cuerpo, aparentemente sin signos de vía, se encontraba al costado de la ruta, pasando al campo de exposiciones, por lo que inmediatamente se constituyeron hasta el lugar y efectivamente encontraron a una persona mayor de edad, de 71 años, que posteriormente fue identificado como Hermenegildo, Marín Rolón, quien habría sido arrollado por algún vehículo, ya que sufrió varias fracturas en miembros inferiores y superiores del cuerpo, a cuya consecuencia habría fallecido al instante. Nosotros ya nos constituimos con el médico forense a verificar la situación, así como fueron convocados los personales criminalísticos para el levantamiento de indicios y de datos que ayuden a investigar las circunstancias de cómo ha acontecido este hecho. Aparentemente estaba a pie el señor. Conforme los indicios que se encontraron en el lugar, aparentemente el señor estaba circulando por el costado de la ruta, es un lugar de poca iluminación, entonces eso también a lo mejor habría contribuido a que algún automóvil haya colisionado contra su persona, y hasta anoche no teníamos reporte de los familiares, la persona fallecida solamente tenía su cédula de identidad, y a través del cotejo con el banco de informaciones de la Policía Nacional, se estuvo haciendo el rastreo para contactar a los familiares, este que tuvo que ser publicitado, y en la fecha ya se presentaban familiares a retirar el cuerpo. ¿Se desconoce el vehículo que habría ocasionado este accidente? Se desconoce porque prácticamente no existen testigos presenciales del hecho, o por lo menos hasta el momento no tenemos personas que contribuyan a dar información para el esclarecimiento del hecho, sin embargo por la forma en que quedó el cuerpo y por las múltiples fracturas que han recibido, podría ser un automóvil, ya que se quedaban unos rastros de capas de pintura en el asfalto, y esos indicios fueron levantados por la gente criminalística, y se estaban monitoreando en el lugar circuitos cerrados para tratar un poco de diluciar este hecho, y llegar al responsable, o por lo menos del involucrado en el accidente con derivación fatal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!